Rade, Rade, bienvenidos a Goura Sangha. Quiero dar las gracias en esta fecha especial porque hace un par de días, nada más dos días atrás, desde la subida de este video, Goura Sangha cumple dos años, dos años de trabajo. En la reunión del sábado anterior, el Krishna Katha, cada sábado de Goura Sangha, se conversó, se arreglaron, se cerraron ciertos temas importantes, pero comuniqué que cumplíamos un año, sí, un año como canal propiamente tal establecido, pero en realidad Goura Sangha ha existido por dos años como canal de YouTube y meses antes, mucho antes en sí, más de un par de meses, que Goura Sangha ya estaba haciendo meditaciones, compartiendo Mahamantra, enseñando a cantar Mahamantra, enseñando quién es la suprema personalidad de Dios, antes incluso de que existiera este canal en YouTube. Hace un año, sí, comencé con todo en Goura Sangha, desde que me moví a India, a Radhakunda, Brindavan. Escribí una pequeña carta, un mensaje a todos mis suscriptores y la quiero leer para todos ustedes aquí en vivo. Bendiciones infinitas a todos y todas quienes han hecho este hermoso y revolucionario proyecto de Goura Sangha posible. Muchos han venido, algunos pocos se han ido. Lo que es seguro es que la visión clara del éxito de la vida de las Kalijifs se ha plantado indudablemente. Ha sido un año, dos años, de trabajo arduo y lleno de lecciones, donde hemos visto bajezas a niveles infrahumanas, así como también amor y hermandad, como nunca pensé que vería. Personalmente, me toca viajar a experimentar y a estudiar, buscando la suprema verdad para realizar en tierras lejanas, que la gran verdad estuvo siempre presente en el corazón y en cada uno de los integrantes de esta comunidad maravillosa. Gurú Tattva es eterno y no pertenece a una persona en particular, ni menos a una institución. Más bien, Sri Gurú se manifiesta en místicas circunstancias, en el corazón del sadhaka, del devoto avanzado y obviamente honesto. La misma fuerza de luz que irradia puede dejar de brillar en sólo un segundo, cuando los actos no están a la altura del cometido. Tanto se ha aprendido por la gracia de Sri Gurú, que no es más otro que Sri Nityananda Ram para las Kali Yivs en Mahamaya. La fuerza original de Sri Gurú eternamente es Sri Radharani, la última meta y el gol de todo gol. En un año en India y con Goura Sangha me ha tocado ver de todo, ver cómo el cielo se cae a pedazos y cómo la tierra eterna se manifiesta ante mis ojos como flashes de divinidad. En estos andares un día le pregunté a Sri Binot Viharidas Baba y Maharaj, quien fue realmente la razón de mi viaje a India, cómo obtener un sadhguru y lograr protección y guía bajo éste. Cualquiera pensaría que él diría, venga más seguido, júntese con mi sangha, etc., apuntando indirectamente a él como el Mahatma. Lo que es común en este negocio de gurús tan famoso en India. Su respuesta fue tremendamente impactante y cada día hace más sentido. Baba y dijo, el único refugio es Radharani. La mente inteligente no necesita ni 20 ni 30 años para realizar y entender las cosas tal como son. En corto tiempo se logra separar la verdad de la mentira como agua y aceite. Siempre y cuando el corazón junto con la mente sean rectos y no estén buscando una fe religiosa, ciega de una realidad más que evidente, luego de un año experimentando todo al 108%, siento aún más confianza en Bhakti como el camino supremo, pero no un Bhakti barato. Eso es llamado sentimentalismo y no conduce a Nitya Vrindavan, en pero un Bhakti de trabajo profundo en el cual el Sadaka debe sumergirse y entregarse a la experiencia que nadie más que Shri Shri Radeshyam han creado para nosotros. Todo es temporal aquí, incluyendo la familia, amigos, enemigos, amantes, amores, dolor y felicidad. La verdad última es una, esta verdad es eterna, trascendente, sumamente dulce y nunca, nunca nos traicionará. Solo debemos aprender a afirmarnos fuertemente a la gran danza y nunca perder el ritmo del amor infinito. 108 bendiciones para todos ustedes, su sirviente Sarva Shaktidasa, celebrando estos dos años del maravilloso trabajo de Goura Sangha. Yayay Shri Radeshyam